Santos, vocera del Distrito Escolar de Miami-Dade, y en este caso, y me gusta esta participación que vamos a tener hoy particularmente, porque tiene que ver con el reconocer a los maestros el lugar que tienen, reconocer su excelencia, reconocer su dedicación, a través de un premio, el premio Francisco Walker, al maestro del año 2019. Sí, se llama, aunque es en el 2018, es en el 2019, porque se escoge maestro a nivel local, aquí en Miami-Dade, representa a, el ganador va a representar a uno de los 28 mil maestros de nuestro distrito, entonces después compite, en junio compite a nivel nacional, perdón, estatal, que es en la Florida, y el año que viene, en enero, compite a nivel nacional. En febrero, el ganador del estado de la Florida va a la Casa Blanca, y se reúnen todos los diferentes estados, y reciben una, un honor a nivel nacional. ¿Es la primera vez que se da este premio, o sea, se ha dado antes? No, este premio lleva, yo te voy a decir, como alrededor de 40 años que existe. Ah, ok. Sí. O sea, que hay 40 ganadores, digamos, hasta ahora. Sí, sí, y cada, cada ganador trae su, es como, para mí es como el concurso de mis universos, porque, además que, en nuestro distrito lo hacemos muy, pero muy bien, porque no solamente se escoge al ganador, pero a una señora que fue la ganadora en el 2005, que se llama Stephanie King, ella, a partir del 2005, o sea, hace 12, 13 años, reúne a los finalistas en su casa antes del evento. Hace como dos semanas nos reunimos en su casa, y ella le hace como una inducción, como si pertencieran a un club especial, y los empata con otros ganadores antiguos, los ayuda para que se preparen para la ceremonia, porque la razón por la que se escoge el maestro del año es porque el maestro se convierte en el portavoz o en el representante del magisterio. Claro. Cada maestro tiene un tema. Hace varios años, por ejemplo, salió una de Orlando, que representó a la Florida, y ella, su tema era los inmigrantes, los niños que vienen de otros países, que a lo mejor no han ido a la escuela aquí, ese era el tema de ella, hay personas que han sido escogidas y se dedican a hablar de los niños desamparados, cada uno tiene un bravo que... En los últimos años, a partir de la enorme inmigración que ha habido de América Latina, muchos van sumándose, muchos maestros que vienen, luego de las acreditaciones correspondientes se van sumando al sistema escolar, y eso le ha traído a la educación y al sistema y a los chicos una riqueza que viene con los países de cada uno de nosotros, una variedad, una metodología que, por supuesto, que se basa en la que corresponde y a los lineamientos de Estados Unidos, pero hay un plus que están trayendo los maestros de América Latina y que le dan una variedad muy grande a nuestros chicos. Claro, por ejemplo, en los maestros de los cuatro finalistas de este año, se escoge uno de cada región, por eso que son cuatro finalistas, una del norte, una del centro, una del sur, y un maestro que representa a la educación alterna o la educación de adultos. En los maestros, hablando de la variedad que viene, una de las representantes, Molly Tialo, es una maestra que es anglosajona, pero tiene una niña adoptada del Congo, o sea, detrás de esa, ella es una niña que fue adoptada y ella quería traer esa felicidad que ella experimentó a otro niño. Estamos hablando de los cuatro finalistas que son Katina Perry-Beart, Molly Tialo, que hacía referencia, Judy Rodríguez y Aaron Taylor. Y hablando de la influencia de los latinos, Judy Rodríguez, ella tiene una historia muy linda porque ella es la primera de ocho hermanos en terminar una carrera universitaria. Después su hermana también terminó una carrera universitaria, pero ella es la única ahora en su familia que tiene no solamente una licenciatura, pero también una maestría. O sea, y Aaron Taylor fue cuando, hace varios años, hace cinco años, cuando él comenzó de maestro, fue nominado y fue uno de los finalistas del maestro novato del año, que también se va a honrar en ese día. Exacto. A ver, hablemos del maestro novato. Esto es reconocimiento a las nuevas generaciones docentes. Exactamente. Los maestros novatos son los maestros que llevan poquito tiempo enseñando. Tenemos Stephanie Wright, que es una maestra que enseña lectura en Miami-Norland, una señora muy linda, muy simpática. El otro día estuve hablando con Ricardo Lozada, que es el maestro que enseña en Lindsay Hopkins Vocational Center, y es bien interesante porque enseña cómo arreglar botes. Ah, mira. Es el único maestro que arregla botes en el sur de la Florida, en una escuela pública. Qué interesante. Bien interesante. Qué interesante. Y qué bueno esto también, que se premian a los extremos, ¿no? La excelencia de ya los maestros formados con antigüedad y el estímulo para los que están sumándose al sistema escolar. ¿En qué punto estamos con nuestro calendario escolar para este año? ¿Lo estamos cumpliendo bien, pese a los problemas de septiembre con los huracanes? Hoy, específicamente, es uno de esos días que era originalmente un día de trabajo del maestro y se convirtió en un día de clases para tratar de... No, en realidad, nosotros no nos hacía falta, pero el superintendente decidió que era una buena idea tener unos días más de sesión escolar. Si no hubiera sido un Teacher Planning Day, por ejemplo. Si no hubiese sido un día de trabajo del maestro. Ah, mira. Entonces, este fue el primero. Y mandamos mensajes, se notificó a través de los medios sociales para que todo el mundo supiera que no era un día de descanso, pero si no, que era un día que había asistencia. Claro, porque los calendarios, digamos, ya estaban hechos y estaba marcado hoy como un día de esos. Bueno, Gema, gracias por venir. Muchas gracias. Me encanta verte, aparte me encanta verte porque quienes conocemos a Gema Santos la vemos siempre ensimismada en su teléfono, mandando notificaciones, mandando comunicados de prensa, informando.